Que comienza la fiesta Que comienza con sabor Con su carácter Mixe olivo Y también con el que cobra Con su carácter ¡Ay, qué rico! Estaba en ese rato buscando El tema para ser una cumbia En eso vi llegar a Columba Y al fondo que la miro bailando ¡Bailando, bailando! Con su presencia me llenó de inspiración Era una fuente de alegría y de sabor Porque Columba se movía con dulzura Con una gracia que inspiraba sabrosura ¡Qué sabrosura! Se movía tan bonito y se movía Era fuente de sabor y de alegría Se movía con dulzura y bailaba sin parar Columba se miraba como estaba de verdad Se movía tan bonito, se movía Era fuente de sabor y de alegría Se movía para allá Se movía para acá Con su cara reflejaba la pura felicidad Se movía tan bonito, se movía Era fuente de sabor y de alegría ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A veras qué sabrosura! ¡Baila como hermana la cobana, chicos! Hágalo una rueda, Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a ser hasta sudar Baila este primo con la pura sabrosura Mueve este negra que te circuncante la cura Porque bailando tú la venda donde quiera Con esta gracia con que mueves tus caderas A ver, te mueve este negra con sabor Baila como Juana la cubana El primo que se siente sabroso como cubo de manzana Baila como Juana la cubana Paso para adelante y paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Quiero bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Y nos vamos hasta el gallinero primo Allá con Chuy Baila como Juana la cubana Mi gallina siempre saca caraqueando Ponle un huevo y lobo saca caraqueando Mi gallina siempre saca caraqueando Ponle un huevo y lobo saca caraqueando Y nos vamos a ir a un huevo y lobo saca caraqueando Y nos vamos a ir a un huevo y lobo saca caraqueando Vamos DJ One, two, three Y hoy ya con sabor Súpera Me gusta y me gusta mirar La gente que baila bonito Me gusta y me gusta mirar La gente que baila bonito Y con el corazón alegre que se mueve al ritmo Despegadito pa' que gocen y gozar yo mismo Mira como mueve las caderas de esa negra Baila bonito, despegadito Mira esa pareja como baila suavecito Baila bonito, despegadito Y esa güera baila con sabor de meñadito Baila bonito, despegadito Y esa chaparrita como baila jalaíto Baila bonito, despegadito Despegadito mami Pero con sabor Baila, báilete, báilete con saborcito Baila, felicidad Baila, báilete, báilete, báilete Quédate con DJ y Fernando El Lobo Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Y les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Como la quieras bailar Pero báilala, como la quieras bailar Como la quieras bailar Como la quieras bailar Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Cuidado con la cobra Y también con el que cobra Super 3 Puro favor La cobra es un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Porque la cobra es venenosa Y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Saboncito en cara Sí, sí, sí Río Un perro en perro Un perro en perro Un perro en perro Gracias.